Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando. Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando. Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando, una blanca palomita. La que le lleva y le trae, las cartas a mi Lupita.